Tu dinero los condena a la calle, por eso nos unimos para decir Si es posible, si es posible, si es posible Yo estuve 30 años en la oscuridad y gracias al sistema habitante de la calle vuelvo a ser un hombre nuevo y vuelvo a ver la luz Por una Medellín saludable e incluyente Medellín, todos por la vida